Mi querida gente color cajeta, bienvenidos a este video que teníamos muchísimo tiempo queriéndolo sacar Años de espera para que se lograra, pero por fin, hoy les podemos decir que arrancó oficialmente El tour interdelegacional por la Ciudad de México Vamos a dar un show por delegación y iremos a visitar absolutamente todas las alcaldías Para llevar este evento con certificado de humildad bandita Espero lo disfruten, aquí les vamos a grabar un poco de lo que sucede en cada uno de los shows Uno por delegación, algo que nunca se había hecho en el stand-up nacional Así que disfrútenlo, cerraremos en Iztapalapa, en mi barrio Jalpita la Bella Donde se grabará mi primer especial de comedia, que espero que les guste mucho Acompáñenme a vivir como se pone este tour delegacional mi gente Y disfrutemos juntos este show con certificado de humildad Hola esa bandita que transa, andamos aquí a punto de subir al escenario Iniciando el tour delegacional de la Ciudad de México Estamos en Coyoacán en la primera fecha, se llenó el lugar El audio está medio culero, pero así le vamos a echar huevos Aquí tiene que salir chingón, el chavalín ya está rifando Lo está haciendo muy bien la gente, está rifándose machín Y ahorita después voy yo y vamos a hacer un desmadre acá afuera A ver qué tal se pone, ahorita les vamos a grabar un poquito de lo que sucede bandita Gracias por acompañarnos, inicia el tour delegacional por la Ciudad de México Para las ganas, sus aplaudos para Lalo, Elie Serrero ¡Bravo Lalo! ¡Bravo Lalo! ¡Bravo Lalo! ¡Te amo cabrón! ¡Por favor que hagan un aplauso bien por el año pasado de ver al chavalín que no es increíble ahorita! ¡Al tanto que hagan grabando para el canal ahorita! ¡Una calorosa mental! ¡Me muero con el poppin show que acabó el audio de este show, por favor! ¡Vengan a la bonita! ¡Vengan a la pecanza! ¡Al barrio! ¡Vengan a la bonita! 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 ¡Vamos a empezar! ¡Sola verga! ¡Sola verga! ¡Sola verga! ¡Sola! 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 ¡Los los coditos! Tu drogues cernasta, DSN ASSA, DS doble E Scout, Ds doble E권. ¡Sola verga! Que el otro la quiere con ruido para ponerse nervioso mi copa ¿Por qué no la isla, mi amor? ¿Por qué no la isla? Con una verga, ven, que pinche causa difícil, pero con un público así está poniendo con ustedes ¿Cómo lo pasó Coyoacán, chingada madre? Es oficial, empezó el Tour Delegacional Bandada, muchas gracias Coyoacán, primer ruche del Tour Delegacional, en las peores condiciones, pero un público pasado de veras Más que agradecidos con este público de hoy Pacientes, el audio estaba culerísimo aquí en el lugar La banda estaba sentada y empezó a llover y empezó a caerles agua Ellos se aguantaron, siguieron aquí resistiendo No mames, un publicazo, estuvo de poca madre Y diciendo que estuvo bien empezar en estas condiciones porque de aquí para arriba el Tour Delegación De aquí para arriba todo lo que venga va a estar bien chido Estuvimos aquí con el chaval que fue el que salió a recibir el pecho a las balas ¿Cómo estuvo luego, luego entrar? Con esas condiciones, ¿cómo estuvo? El audio se escuchó a este vídeo, audio se escuchó Y hasta creo, se están llevando una mejor experiencia en este audio Ahorita en este vídeo, que en lo que sonó Pero aún así, pudimos este, pues, dar un buen show Que las condiciones fueran las óptimas Afortunadamente el lugar vende buena comida, este, hubo buena comedia No importó que el audio quedara mal por culpa de un señor pelón Que la otra vez no se quiso rapar y me lastimó el pecho Disculpa, un puto pelón, güey, pinche pelón Pero lo podemos olvidar Podemos recordar No hay rezao, rencor, es el rencor Pero sí hay que raparlo, güey, sí hay que rapar Ah, claro Es lo mínimo que se merece Dormido, es más dormido Dormido lo amarramos y lo rapamos Con que le pasa aquí la una en medio Ya no le queda la otra más que rapar Él va a hacer lo demás, a menos que se quede ahí con esa Que su mechoncita, güey Pero bueno, un buen show Estuvo bien verga, gracias chaval, se la rifaste Claro, lo que hablábamos es que también este tipo de shows Son los que nos forjan como comediantes Sí, te exigen A veces uno llega y pues igual Pues lo preferible es que todo esté perfecto Que el audio esté bien Y que el público esté dispuesto Que el lugar tenga todas las comodidades posibles Pero también yo creo que estas complicaciones Que hacen que el show se trabe El audio, esto hace que el comediante entonces Ahora se... Te exiges más, te exiges más Y dices, bueno, ahora tengo que dar el triple Y estuvo muy verga, muchas gracias chaval Estuvo muy verga, me gustó mucho Ahorita vamos a salir a fotos los dos Y de aquí vamos a... Tenemos un invitado especial Está Fenix aquí entre el público Y vamos a subir a cotorrer con él ahorita Ojalá ahí tenga... Se aguante hasta después de las fotos Para cotorrer con él y platicar Pero fue un show socio Empezamos con el pie izquierdo en producción Pero el pie derecho Bueno, en audio En audio todo lo demás todo verga El show que era lo que importaba Al final la gente corrió a Lalo Corrió a Lalo al final Porque fue un gran show Grande hermano Gracias por acompañarnos No, gracias por... Espera otra fecha Pero mientras sigamos La fiesta que se va a armar hoy en Coyoacán Aquí con toda la bandita Que nos está esperando para las fotos Y primero una mierda, ¿no? Sí, es Una mierda, mi may Es para ti, güey Ah, sí, güey No, es para ti No, no, era para ti No, 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 yo para Yo para que la quiero firmada Pero gracias Ya, por la bolsa, mi may Arraízate No me importa que me llamen loco Mis mais ¿Qué trance? Ya estamos acá Acabando el show De la primera delegación Coyoacán Aquí abrimos Empezamos En cuanto a audio y sonido Con el pie izquierdo Pero con el mejor público Que nos pudimos haber encontrado No mames Aunque el audio del lugar Estaba culero Empezó a llover Empezó a llover Aquí como nos alcanzan a ver Los huecos Empezó a llover bien culero Y la gente se estaba mojando Pero aún así No se movieron ni un puto centímetro Del lugar Y eso se los agradezco machín Y ya se los agradecí en persona A cada uno de los asistentes Que pasaban a tomarse la foto Pero ahorita Les vuelvo a agradecer Si están viendo este video Bandita que vino a Coyoacán Muchas gracias Muchas gracias por sus atenciones Por su paciencia Este show estuvo Para ustedes Pues siento que pude haber estado mejor Pero aún así Con la calidad del público Y con la energía Y el cariño Que nos dieron a ustedes Estuvo de poca madre Siento que todos La pasamos muy chido Y pues ya Nos espera otro día Y hoy yo no me quería Empezar mi mai Hoy yo dije No, nada más vengo Me subo Acaba el show Y vamos a chingar a nuestra madre Pero nada Siento que Estuvo lo suficientemente complicado Como para Echarse una chelita a cabana Es como los mais Cuando se echan un colado Que dices Wey Ya me eché un colado De todo un puto día Llegar a las 5 de la mañana Echarme el colado Y voy saliendo a las 5 de la tarde Wey Con un trabajo bien pesado Ni modo que no me chingo Una perra chela Así que hoy Ahorita también Me estoy echando una chela Antes de terminar el día Ya están aproximadamente La 1 y media de la mañana Mis santos No se ve mi reloj Mi reloj va mal Pero son las 1 y media Más o menos Y ya de aquí Ustedes van a ver La siguiente parte Que es el show De la Gustava Madero Para que nos acompañen En este vlog De todo el tour delegacional Que le vamos a estar grabando Cada fecha Cada minuto Cada instante De todo lo que sucede acá Y nos vemos mañana En la Gustava Madero Gracias mis santos Por acompañarnos hoy Y enviamos cámaras Y micrófonos A la Gustava Madero La segunda fecha Del tour delegacional Que holaza bandita Que tranza Andamos aquí En el día 2 Del tour delegacional La segunda fecha Ayer estuvo de poca madre En Coyoacán Toda la bandita Se portó muy chida Ahorita vamos a ver Que tal está el cotorreo Vamos aquí Con todas las chivas Con toda la mudanza Rumpo para el show Y les enseñaremos Un poco de todo Lo que sucede Bandita allá En la Gustava Madero Ahorita tenemos invitados Al chavalín Y al buen Jenny Pex Vamos a cotorrear Un ratito con ellos Y después les grabaremos Un poco del desmadre Que usé en el show Para que no se lo pierdan Y si ustedes no han tenido Oportunidad de algún show Y todavía les cae Alguna delegación cerca Para caerle Píjense en el link Que está en la descripción Estas son las fechas Que están disponibles Ahorita Así que pónganse las pilas Mi gente Para que no se queden Sin ir al tour delegacional Y a darle A este segundo show En la Gustava Madero Bandita Ahorita vamos a estar aquí Con toda la bandita que nos va a ver Mientras acomodamos aquí las cosas del escenario ¿Y el alto? ¿Dónde va a ir? ¿Allá hacia atrás? ¿En la entrada? Aquí arriba Va, va, voy poniendo el puesto de la merch Cámara banda Bandita, voy terminando de echar el bajón aquí Unos taquitos que nos dieron aquí en el lugar Casa Malapama Que nos están tratando muy chido, la neta Todas las atenciones muy chidas, ¿no, mis santos? Aquí, el lugar está chido para el show Como acá se los acabamos de mostrar ahí arriba Y ahorita ya voy a esperar a que lleguen los abridores Hoy va a abrir el show el Chabalin Y Sergio Pérez, el Yanny Pex El que fue invitado del depósito Para la bandita que es fan del depósito Seguro ahí lo vio A mi compa, el profe Yanny Pex Y hoy van a abrir el show Así que va a ser pura comedia café, ¿no? El día de hoy Vamos a andar presentándonos, bandita Y a ver qué tal nos va Grabaremos parte del show La parte que se pueda grabar del show Ahí se las estaremos mostrando Y ahorita que lleguen los abridores También vamos a grabar un poco del cotorra aquí con ellos Y pues ya vamos a darle a mis santos Esperar a que lleguen los abridores El público ya está entrando Ahorita a ver si les podemos grabar un poquito De cómo está entrando la raza, ¿no? Cámara banda Cámara banda Mi gente, ha llegado un nuevo merch Esta es la nueva playera Con certificado de humildad Que estamos dando más baratas Que todas las demás Aquí en los shows Con los bolichecitos Con la que voy a subir El día de hoy a dar evento Y ya estamos listos Ya tengo la playera lista Y ya llegan los abridores El buen chavalín ¿Cómo andamos, May? Buenas noches En comparación de lo que sucedió ayer ¿Ya andas más relajado? A comparación de ayer Puedo estar así en el camarín Ayer cómo estabas, ¿no? Sude y sude Antes de subir, ¿no? Sí, sude y sude Luego yo llevé una ruquita Sudaba más yo, güey Sí, güey, de veras Ibas acompañado, güey Sí, entonces el camerino Era así, olía mariscos La gente entraba A arreglar el audio Pero hoy, mira Un buen audio Pues hasta acá Se llega a la música Que está de poca madre Y dice Chavalín, que ahorita que baje A dar evento Te voy a hacer un tattoo ¿No? Para los que están ahí Sí En lo que él En lo que Lalo Está dando un show A mí me están haciendo un tattoo Para que cuando baje Lalo Ya acabaron de hacerlo Ya te subas a las fotos Yo me subo así Con mi plastiquito Aquí, yo he puesto Agüevo Aquí en el pecho, güey Como usted lo vio En el depósito Episodio de estapador de caños Aquí está Aquí está Estapadores de planchas Aquí andamos ¿Qué tal, jefe? ¿Qué tal? ¿Ves aquí el lugar? Chido, chido ¿Eres cerca de la zona, no, güey? Sí Sí, sí, sí Ahorita será temprano Ahí el negocio Ya Agüevo, jefe Ajá, ya Dejé la diálisis Y listo Listo para darle No Un echado Agüevo, patrón Ajá Ahí te vas a quedar A cotorrer Acabando el evento ¿Qué? Sí, un rato Va, va Así va a ser No se va a poder Oye, sábado No, hoy es el día chido Los viernes vamos a ir relax Pero el sábado es destrucción Por eso todos los shows Que te invité Es sabadito, man Perfecto De hecho es viernes Pero bueno Jajajaja A huevo, jefe Ahorita vamos a seguir viendo Vamos a grabar un poco Cómo nos va a todos Al chavalín A Yanni Pex Y acá a mí un poco del show Y después volvemos Acabando el evento Con un poco de cotorreo Banda Cámara ¡GINERO! Yo siempre doy Buenas noches Buenas noches ¡Buenas noches! ¡Que se van a mamá! ¿Cómo estás? Gracias Con su plazo Yo puedo Tener mi cerveza Pero como que Dicen esos culeros ¿Qué tienen que comer? ¡GINERO! 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 ¡Como estamos aquí en Galapagos! ¡Ay, qué chido! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Llega con un golpe de cara allá 23 de abril todo Yo creo que es solterón, esos güeyes también ¿Vas y vienes o qué? Te pegan, no, te pegan aquí en tu casa ¡Ay, mira, mira! ¡No, aquí te pegan! ¿Qué pasó? ¿Vas y vienes? ¿Te esperamos? ¡Tulo! ¡Va, va! Cuando te tienes la coca para acá, ya tienes a tu casa así, huevo ¡Cámara, cámara papi, a huevo! ¡Vámonos! 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 ¡Och a otro! ¡Parmate! ¡Llega todo! ¡Mucha subiérachos! ¡Vámonos! ¡Muchas subiérpozados! ¿Ayer nos iba a pasar por aquí la basura? ¡Ahora verdad! Bueno, ahorita le echamos a los madetes Que se parara aquí enfrente y les iba a parar ¡Qué pasa, carnal! ¡Qué plaza, güey! ¡Un saludo para mi copita! ¡Para mi copita de la basura, huevo! ¡A huevo, mi mae! ¡Ven a pisar! ¿Cómo no va a estar disputado? Sábado, 10 de la noche trabajando. ¿Quién no va a estar disputado, güey? ¡Uso la televisión, Sábanos! ¡Ven a una! ¡Dale, doble, doble! ¡A la una! ¡Dale, doble, doble! ¡A la una! 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 ¡A la una, muchas gracias! ¡Esto ya ha pasado mucho más que ya lo veo! ¡Sábanos a ver en este momento! ¡Podemos tomarme unas noticias y nos olvidó todo mi ayuda con su lucha! ¡¿Lo ha pasado de ahí?! ¡¿Qué pasa de ahí?! Oh! ¡Mira me, ma, ay! ¿Lo regalamos, como vio mi compa? El rey! Yo me mando uno para el Santos. ¡Ahhh! El Bad Harry de Mayagüe, muy rayado. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, padrino. ¡A huevos, May! Un regalito que se rifó mi comadre. Déjame ver más, Maynard. Mi comadre Luz, vea nada más. Esa bandita que tranza, ya andamos acá cerrando el show de la Gustava Madero. La gente estuvo de poca madre, andamos a gusto echando una chelita, un par de chelitas para irnos relax y dejar descansar el cuerpo porque nos esperan varios shows más. Ya quedan 14 shows en puerta para terminar todas las delegaciones de la Ciudad de México. Hoy nos tocó aquí en la Gustava Madero, en la Casa Malafama, que fue un lugar que nos trató de poca madre. Estuvo todo muy chido. Las tensiones de maravilla. Y siento que toda la bandita la pasó muy bien. Me gustó mucho el show, lo disfruté un chingo, la neta. Y espero que ustedes que están viendo este video también lo hayan disfrutado machín. Y gracias por rifarse este vlog del inicio del tour delegacional que se pondrá de poca madre. Si alguna fecha de las que están disponibles les queda para caerle, píquenla aquí a los links para que compren sus boletazos. Y ahí nos vemos por allá mi gente. Cuídense mucho, gracias por rifarse los videos, gracias por dejar su like. Comenten, comenten si llegaron hasta acá. ¡Tour iniciado! Nos comentan eso si llegaron hasta esta parte del video bandita. Nosotros ya vamos a seguir echando unas chelitas, disfrutando y prepararnos para la siguiente semana. Aquí les dejamos dos videitos banda en estas tarjetas para que los vayan a ver. Uno de todo el vlog que hicimos del tour por el Estado de México. Y aquí otro videito más para que estén el maratón bandas.